La empresa Agnico Eagle opera su proyecto Pinos Altos con un alto sentido humano y va más allá de la responsabilidad social. Esto es Agnico Eagle. Porque pienso que es una buena empresa. Nos da la posibilidad de desarrollarnos. Aprende uno más aquí. Pues una empresa muy importante. Aparte de darle un campamento cómodo, seguro, les damos un lugar agradable, un lugar bonito. Tenemos un buen campamento. La comunidad, la empresa, todas unas preciosas personas, excelentes, nos tratan. La prevención de los accidentes es lo principal. Esta empresa se enfoca mucho en lo que es la seguridad. La gente de seguridad anda muy al pendiente. Es una gran, gran oportunidad para uno como mujer, más que vives en una población social. No hay diferencia para hombres y mujeres y para mí ha sido algo importante. Primero, pues aprender la maquinaria, todo lo que se pueda. Y ya después, con el tiempo, ser instructora me gustaría mucho. Implementar la cultura en las escuelas, sobre el uso racional del agua, de la basura. En las pláticas que nos han dado de mina de Pinos Altos, pues nos han explicado cómo separar la basura, cómo cuidar el medio ambiente y la reforzación. El negocio lo hemos ampliado, lo hemos sustituido más para poder dar otro servicio. Mucha gente que se había tenido que retirar de ahí por falta de empleo, ¿verdad? Y todo eso hoy está regresando otra vez a su lugar. Tenemos un excelente nivel de comunicación con todas y cada una de las comunidades en el área de influencia del proyecto Pinos Altos. Es una empresa que te ofrece trabajo y empleo, sobre todo en lugares donde normalmente no se dan. Pues me dije, voy, pido la caja de la copia, pero no me van a dar. En esos momentos ya, con el ingenio, me metí la compañía. Pues mi empresa, te digo, te ofrece muchas oportunidades de vivir mejor. Es como una familia. Es un orgullo trabajar en esta empresa. Entrar recursos humanos. Te digo, pásate la maquinaria a la maquinaria. Te pasamos a la maquinaria. Vayas aprendiendo. Entonces, todos, dos o tres días he estado en la maquinaria. La mujer orgullosa de mí, me dice, echándole ganas. Yo llegué a la empresa a pedir una oportunidad de trabajo en lo que fuera. En limpieza, en el comedor, lo que fuera. Y, este, sin saber que me tenía esta sorpresa, ¿no? No sé, nunca me imaginé que yo fuera a ser operadora de un camión trip de siete. Representa para mí la oportunidad de poder sacar adelante a mi familia. Gracias a Dios, este, ya arreglé mi casita. Ya me compré un vehículo. Entonces, este, lo principal, ¿no? O sea, que como toda madre buscamos, es el sacar adelante a nuestros hijos. Eso es lo mejor, ¿no? De todo, que mis hijos están muy orgullosos de mí. ¡Somos Agnico Eagle! Yo soy Agnico Eagle Soy Agnico Eagle Yo soy Agnico Eagle Somos Agnico Eagle Soy Agnico Eagle Somos Agnico Eagle Soy Agnico Eagle Somos Agnico Eagle Somos Agnico Eagle Somos Agnico Eagle Somos Agnico Eagle. Somos Agnico Eagle.